Los empresarios del transporte, según dice Agustín Romano Norris, deberían prever un depósito de combustibles para esperar situaciones extraordinarias como la que se viven hoy. Primero que nada, es lamentable la situación que estamos viviendo, digamos, de especulación y de desabastecimiento que hay tanto de los combustibles como de un montón de insumos en los super, en los negocios que estamos viendo. Una especulación de parte del sector empresario, obviamente por la falta de planificación y de previsibilidad que tiene hoy nuestro país y esperemos que se pueda solucionar en la brevedad para no tener, digamos, quitas de servicios ni ningún tipo de estos problemas que nos ocasionan a la ciudad y a la provincia dificultades más que importantes, como es algo elemental como el traslado para ir a trabajar, para ir a la escuela, para hacer cada una de las obligaciones que tenemos. Y obviamente los empresarios, como cada uno de nosotros nos aferramos a cuidar lo que tenemos, el empresario también busca aferrarse a eso. Pero bueno, en este caso las empresas de transporte público brindan un servicio y ellos tendrían que tener la previsibilidad de la planificación de tener los litros de combustible para poder aguantar ante una emergencia, digamos. Pensamos que hubiese sido otro tipo de problema, no un problema económico, un desastre natural, lo que sea. Ellos tienen que tener una previsibilidad para tener 15, 20 días mínimamente poder funcionar.